Tío, espérate, espérate, espérate Tío Tío, aguanta, ya no, ya No, 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 no Cúbrase, cúbrase, cúbrase Lo voy a salvar, ¿vale? No, no, no ¿Qué quieres? Puta, sobrino En el chat hay un huevón caprieta rico ¿Y ahí? Déjame entrar, pe, sobrino No, no, pe, acá al rato no Les gustan estos pendejos, les gusta Sobrino, por favor No, en 15 minutos regresa Sobrino, por, regresa en 15 minutos No, te gusta, a ti también te gusta la cochinada Y ellos te siguen, hueón ¿Pero quién ha sido? ¿Su nombre? ¿Aló? ¿Aló? Puta, se fue Ya, pero no sé quién ha sido, gentecita, ¿eh? No sé quién ha sido, pero mi tío dice que su foto aprieta arriba A ver, creo que ya está Creo que ya está Creo que ya está A ver Go Ya está No estaba muy cerca, ¿o no? Ahí dentro el tío Otra vez ¿Qué? ¿Qué quieres? Ya, pe, sobrino Un rapidino, ma ¿Pero quién es su nombre? No recuerdo ¿Quién te ha sentado en la banca a tu 43? ¿En la 43? Gente, ¿quién está en la 43? Quinta, quinta en la 43, gentecita En la 43, quinta Que te cache buti, que te cache buti Yo, yo, chucha El que decía 4K El que decía 4K Puta madre Lo hemos bañado Pero corre, corre allá Está en este En el calabozo está Por malcriado Sí Ya, ya, ya ¿Quiere musiquita? Toma este concha su madre ¿Quiere? ¿Quiere musul? Que ж Message ¿Quiere musul? ¿Quiere musul? ¿Quiere musul? ¿Quiere musul?